Vamos a bailar sabroso los que vinieron a bailar y gozar, abran una rueda grande Venimos a gozar, venimos a tocar, venimos a gozar, venimos a tocar, venimos a bailar El mecánico ardiente de la 601, puro tercero dragón Ándale pues, chandice de acción Los de colombianos ya van y ahora vamos a tocar, los de colombianos dicen que se ponga a gozar Los de colombianos ya van y ahora vamos a sonar, los de colombianos dicen que se ponga a bailar ¡Pravos AKTV presente! ¡Oye! ¡Celoso! ¡Napes! ¡Mi Carradito El Cacho! ¡Ya presentes! ¡Ale! ¡Dale Rulipix! ¡Te voy a quemar las nalgas mi niño! ¡Niña Adri, Albo, Esmeralda y mi de la Argentina ¡Ahora! ¡Mi niña concedida, Adri! ¡Oh my God! ¡La Chiquisbalna! ¡Oh la la! ¡Eso! ¡Lo que le gusta a Chino! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale Barbas! ¡El gallo! ¡Ingeniero! ¡Píter de la Pesil! ¡Ahí la va! ¡Ale! ¡No, no, no! ¡No le peguen papá! ¡El niño bajadero! ¡No, no, no! ¡Que lo vas a romper! ¡Sabroso mi niña! ¡No, no, no! ¡No le peguen papá! ¡Osuncito! ¡Y la tienda! ¡No, no, no! ¡De terror! ¡No, no, no! ¡Lo vas a romper! ¡Dale mi niño! ¡Banda del Block! ¡Familia Piña! ¡Alel y Loco! ¡Piña Giselle! ¡Siempre dos grímenes! ¡Rómpelo! ¡Rómpelo! ¡Ahí va! ¡Dale Chino! ¡Ahora! Los ciegos, los ciegos, los ciegos Pocho sonorámico Venga para mi chavo Hamburguesita Rompelo Rompelo Ajá Todo el equipo de choque Ruedito J.R. Con Moreliano se te pido Camino con el Mario, los tanzaños y zapa salsa Ahí va Ahí va El jibarito Otro ganchito para la miguela Ahora mi niña Azul y rosa La chica de Tecaba Wow Mira nada más en el escenario Chamacas de nalgadas Ahí va Tremendas Romp Ahora Luego se desmayan Ahora Échale sabor Ya le quemaron las bombitas a mi niño, el Roli ¿Quién es? Tomése tu nombre Tom Peter Allá Échale sabor El jibarro El jibarro Rodri Ivanzote Y los petacas de la hermita Zanagosa Zanagosa ¡Váyanlo! ¡Sanel Divis! ¡Sanel Donquín! ¡Jessey Vargas! ¡Otra cosa! ¡Oh my God! Otro ganchito Otro ganchito para la Perris Ahora 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 mi barbas Ahora mi niña La Blackis ¡Oh my God! ¡Bebé! ¡Dale Roli! ¡Roli! ¡Cariborales! ¡Es como con Pedro! ¡Otra cosa! ¡Oh my God! Toda la noche para el carcas Así quería el carcas ¿No? ¡No, no, no! ¡No le pegues papa! ¡Bien! Tomaso ¡No, no, quiero! ¡Venga! Barrio La Selva Para Charly Chantito Negro Mis Saicabos ¡Dale Palomo! ¡Dale Japone! Ángel y Fernando Pedraza La banda del Tabicón Que son como Don Peter ¡Otra cosa! ¡Agua no! Mi tequila Ya se me cerró la garganta ¡Ah! ¡Denis! ¡Ahora! ¡Chica de N! ¡Vámonos Riquis! En el Timal Tómese tu nombre Tómese tu nombre carnal El Jibarito ¡Ning! ¡Ning! Tómese tu nombre carnal Tómese tu nombre carnal Tómese tu nombre carnal Erika Denguera Dale mi barbas O Chulcito Venga para el amigo el cantor Irwin Abisba Los inteligentes dicen el rock and roll Los venados de trasval Me encarga la viejita Oye Jujito Boz y su chaparrita Niña Giselle Tequera de coraza Otro cachito, no manches Otro cachito, no manches Chayino Hasta la chica de Tecaba La Sandy, la Sandy, la Sandy Buenas noches, Sandrita Y la chaparrita No ven a trapar a la chaparrita Ahí va Como dice Para el piña y la patrona It's Nancy Davi Venga, venga, venga Hasta el vago de San Juan La raza ¿Dónde está la niña? Oh my God Chamaca de nalgadas Muévete como anoche, mi niña Somos como todo, Peter Venga para el oso, mi carnalito El cacho Rablo Sánchez Rablo Sánchez Ahá Sale Gargaye Oh la la Oh la la Tiene el timbal No me sé tu nombre carnalito México, México ¡Ahora! ¡Vámonos a ganarles! ¡El Jibarito! ¡El Jibarito! ¡El Jibarito! ¡El Jibarito! ¡El Jibarito! ¡Juanito de Guemaniático! ... ¡Oiganos! Colonia Miguel Hidalgo presente Jualas El Clarinétese de Oro El balón de Hizcali El colombianito Chuy Gutiérrez ¡Wow! ¡Oh, my God! Carajos, son los temas que a ustedes les encantan Y bueno, nosotros los tenemos que grabar para todo nuestro público Toda nuestra gente linda Amantes de lo que es la buena música En esta gran ocasión Nos están pidiendo la ovejera Pero esta ha gustado mucho Vamos a agarrar pareja y vamos a bailar, señores Madrina Mayra, ¡abramos una rueda! ¡Abran la rueda, abran la rueda, abran la rueda! Flexionaria Difundiendo el movimiento sonidero Llegó mi chavo Vamos a bailar sabroso ¡Sandy! ¡Dale! Se acabó ya la malaca y no puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer ¡Abran la rueda! Se acabó ya la malaca y no puedo comer No sé lo que hacer No sé lo que hacer No puedo comer No puedo comer Llegó el vago de la raza Me da la rueda, me da La urba de la rueda Que si no sé lo que hacer, mira que hambre me da, quiero malanga mamá, oye dame malanga. Mi niño el Guajua y el Petra, una pechil, que hambre me da, quiero malanga mamá, oye dame malanga. Wizards, ciclo cabera, mi chamaco loco, siempre la calidad de cinco estrellas. Ahora, llegó el famosísimo Gio, de la salsa, oh la la, él es como Don Peter, siempre con la camisa bien puesta. Quiero malanga, malanga para comer, malanga con yuca seca, malanga con yuca seca, malanga con yuca seca. Ahora ingeniero, sale, venga para el famoso. Muñeco, colonia, por hogar, vaya. Dale, rompenlo. Llegó el chino de Minnesota. Venga un saludo esencial para Pao, la banda del Tenayo, lo que le gusta al chino. Juanito Arias, organización de los pelones. Pequena Jocelyn y Cintia. Pequena Jocelyn y Cintia. El Petra, el Gallo y el Edgar. Guajua. Ellos son como Don Peter. Otra cosa. Los del Río. Ahora. Terecitas. Terecitas. Anabel, organización Sarsametro, ahora. Daniela Adri, feliz cumpleaños. Rompe los cueros. Mis ahijados, los balanceros. Otro cachito para mi niño, el tremendito. Anabel, dale mi niño. Exótico, no te vayas a caer. El exótico de la salsa, qué bonita playera mi niño. Para Gaby y sus niñas, para Gaby y los morelianos de Tepito y los petacas de la ermita Zaragoza. Venga para Jorge Estrellas de la Rumba. La Chaparrita de Santa, Santa Bárbara y Zapa Salsa. Ándale pues, Sonido Espía, David Chávez y toda la gente de la Gabriel Hernández. Ingeniado David. Omarcito de Cuba. Omarcito de Cuba. ¡Dale bebé! ¡Ale va! ¡Mistro Juego adolescente! ¡Luis! Son lideros su breve para Shelly. La pequeña. Las pequeñas imaginarias. Ellas son cómodos, Peter. ¡Otra cosa! El oso y el gancho desde Prado, Cegatepec. Ahora, para mi niño Ezequiel Colón y de la Presa y su esposa, Berenice Pistapaluca. Para Pistillo es el segundo. ¡Dale bebé! Los Matanceros. ¡Dale! ¡Venga para la Benzibanda de Teca. ¡Oiganos! ¡Venga para Raúl, el Tenayo y Tocha la banda! ¡Para mi niña, la chiquis y su esposo! ¡Toda la noche para el Carcas! ¡Toda la noche para Cargayé! ¡Al ingeniero! ¡Quiero malanga! ¡Dale, mocha dengue! ¡Dale, malanga! ¡Quiero malanga! ¡Juguito, vos dónde andas, bebé! ¡Quiero malanga! ¡Sonido strippers! ¡Ah, ándale, pues! ¡Wow! Bienvenidos al mundo mágico de la música grabada, señores y señoras. En esta gran ocasión, saludos a mis niños del río, que están con nosotros en este bonito programa. Queremos saludar, en esa gran ocasión, ya llegaron mis niñas de Coautepec, la Perris, para la madrina Mayra. Un saludo esencial para la hermosa bonita melodía, que dice más o menos así, para bailar. ¡Vamos a echarle ganas! ¡Vamos! ¡Piénsalo bien! ¡Vamos a bailar! ¡Dice así! ¡Por, por, 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 porque lo de hoy, mañana y siempre! ¡Es un mundo súper lindo! ¡Un mundo fundero! ¡Ahora! ¡Piénsalo bien! 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 De decirte lo que siento en esta declaración que yo No solo siento cariño por ti, que lo que siento es amor ¡Vamos a bailar sabroso! No solo siento cariño por ti, que lo que siento es amor ¡Venga para mi compadre el cuchillo, le quiero de corazón! ¡Vamos! Para Tania Parías Noris Pollo Banda Púrpura Banda de Tacubá Si tú me quisieras Para Brandos ¡Varia! ¡Azabarrientos! ¡Qué feliz yo fuera! ¡Qué bonitas niñas, Gaby! ¡Ay! Tú no te imaginas ¡Oh my God! Cómo yo te sueño ¡Qué feliz serías! Si fueras tu dueño Banda Ruda de la Pastora Me quisieras Y los gandrines ¡Qué amo yo! Organización Mone con Arroz ¡Vamos! Dueño de tu amor ¿Cómo dice Pisaijavos? ¿Cómo dice Pisaijavos? Y me sigue ¿Y Nancy? ¿Y Ando? Sin saber que por tu cuerpo El mío se está quemando Para Nancy Sí, hija Nancycita Cómo te amo yo ¡Ale, mi Barbas! ¡Qué feliz yo fuera! Dueño de tu amor Para Benito Para Benito Arana Siempre en la calidad Cinco estrellas ¡Otra cosa! ¡Vamos! 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 Para Mario Para Mario y los Zanzadios ¡Vamos! Para Mario y los Zanzadios Para Mario y los Zanzadios ¡Vamos! Siempre compite Muy ansiosa De recorrer mi universo Y conoceron Palboa Hasta el oriente Aluche Hasta Chiapas Guero Motas ¡Qué feliz yo fuera! Toda la pandilla Para Galleta Laurita Y toda la banda De la colonia argentina Colonia Pensí ¡Presente ya! Que se convierta en pasión Para Adriana Zulli Hasta Santelena ¡Qué feliz yo fuera! ¡Qué feliz yo fuera! El Petra Dueño de tu amor Gaby de la Morelos Cocholo Los matanceros Mis aijados Ya llenamos la casa De nuevo bebé Si tú me quisieras Si tú me quisieras Van a Sanzadio El Panther Colonia Pensí Delincuencia Ciento noventa Puedo convertirme Venga para Chato Y Banzote Rodrigo Y todos los petajas De la Hermita Zaragoza Por eso es que necesito En mis brazos Tenerte Los cuatro exóticos Los cuatro fantásticos Que lo que siento es amor Que yo no solo siento cariño Venga Que feliz sería Si fueras tu dueño Que quisieras Como te amo yo Que feliz yo Que chichis Que chichis Que expresarse Acerque por tu cuerpo Oh my God Los egipaniáticos Morenita Fueras el nariz de la salsa Fueras Uno de honguero Ahora bebé Ándale Mario, ¿dónde andas bebé? Para mi niño Mario El ángel de la salsa y mi morenita Oh la la Venga para la ruta 4 CHU Oso La urbana de honguera y el yo Joaquin Chalza San Fernando Todo confirmado con el DEN El 12 de diciembre Que feliz yo fuera Para la Nelly Pero dice tu mirada Yo sé que estás muy atentada Dale barbas Su novia, su esposa, su amante, su quelite, su detalle Conocer otras cosas Adriánita No Marianita de Teca ¿Cómo te amo yo? Yo sé que estás muy atentada Dale panter Dale panter Que feliz yo fuera Dueño de tu amor Dale cargayé Ahora Transforma en amor Ese cariño de mi lentes Que se convierta en pasión Es mi deseo ferviente Si tú me quisiera Sabroso ¿Cómo te amo yo? Ocho sonorámico Que feliz yo fuera Chayán 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 el artista de la tele ¡Hola! Estamos en el aniversario de Chayán Ya nos vemos en su fiesta de Chayán ¡Sí señor! Venga salud especial Chicas Púrpura Para la familia Parías Oye Guobi Maradona Venga para los Catrines del 25 Rayón La banda del Peñón de los Baños Delincuencia 190 Delincuencia organizada Venga para el Charal y Yair Anda de Teca Papayito Oh my God La banda de las 5 de mayo Mi chamaco Los Ánimas La Perris Wow Sí Mi niña bombón Oh my God ¿Quién es? ¿Quién anda a ensayar en las casas? La Perris Otro cachito Que lo que siento es amor Que yo No solo siento cariño por ti Hasta la chica de Tecama Si tú me quisieras Wow Ezequiel Colonia La Presa ¿Dónde están visejados los matanceros? Los cóndores Oh la la Cómo te amo yo Cómo te amo yo Qué feliz yo fuera Ándale ojos Cómo te amo yo Salsa Estelar No te imaginas Cómo yo te sueño Qué feliz sería Si fuera tu dueño Si tú me quisieras Si tú me quisieras Si tú me quisieras Cómo te amo yo El blanco y los ojos rojos El blanco y los ojos rojos Cómo te amo yo Almita Amor Ese cariño que sientes Que se convierta en paz Vivancito de Nguero ¿Dónde andas, bebé? Perdiente Si tú me quisieras Para el caprichaniz Corresponsal Audimix México Que feliz yo fuera Dueño de tu amor ¡Amén! Hermano Ángel Hasta el nopal Donde la vida no vale nada ¡Ánimo! Ese pollo Te amo Para Natia Farías Banda Púrpura Cómo te amo yo Ya no puedo más Ya no puedo contenerme Que feliz yo fuera Dueño de tu amor Por eso es que necesito El proyecto son dinero en acción La gozadera La fleximanía Audimix Capitán Chaniz El corresponsal René Casas Te quiero de coraza Dueño de tu amor Para Beto de la Nueva La banda del Triángulo Mis niños Ciudad La Oca presente Guau Señorita Lulú Ven en la tóxica mayor Artur Bix Y toda la banda La 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 la